Bueno, muy bienvenidos sean todos esta tarde y muchas gracias por acompañarnos en este, que es nuestro primer webinar del proyecto titulado Tanquetas para la captación de agua y su conexión con sistemas de riego de bajo consumo, como lo pueden ver en la pantalla. Esta charla está a cargo del ingeniero Juan Carlos Valverde con él, que ahora yo pues lo voy a presentar en su momento. Quisiera pues comentarles un poquito, verdad, de que estas charlas, y esto es un ciclo de webinar sobre gestión integral del recurso hídrico y se marcan dentro del proyecto de cambio climático que trabaja pues en este caso tres componentes, que es cuatro, perdón, lo que es cosecha de agua, paneles solares, trabajamos también lo que es sistema de riego y también lo que es el aprovechamiento del recurso hídrico a través de una bomba de aire, que esos son temas que vamos a ir abordando a lo largo de todas las charlas. Básicamente el objetivo general del proyecto en el que se marca esto es implementar medidas de adaptación en sistemas agrícolas y pecuarios por medio de actividades de captación y cosecha de agua, como les comentaba, paneles solares, manejo del recurso hídrico, básicamente en la región central occidental y así pues desarrollar actividades con técnicos y productores que nos permitan hacer esto replicable. Bueno, básicamente nosotros acá tenemos tres objetivos específicos, el primero desarrollar medidas de adaptación que promuevan el manejo integral del recurso hídrico con la instalación de una estructura de captación de agua en dos fincas que están ubicadas en Atenas y otra en Santa Bárbara de Heredia para cosecha de agua de lluvia y su conectividad con sistemas de riego de bajo consumo, que es el caso que nos traen esta charla. Según un segundo objetivo que tenemos en el proyecto es desarrollar medidas de adaptación que promuevan el ahorro de energía mediante la instalación de paneles solares en una finca ubicada en San Gisidro, Atenas. Luego también lo que es la instalación de sistemas de riego eficientes para contribuir con la conservación del recurso hídrico y la sostenibilidad en sistemas productivos. Y aquí esto lo haremos en fincas modelo en Atenas, Santa Bárbara y Sarcero. Y un cuarto que es fomentar el aprovechamiento de fuentes propias de agua para uso agropecuario utilizando una bomba de ariete de baja inversión por medio del establecimiento de una finca modelo en la zona de Sarcero. Como pueden ver, pues vamos a abordar diferentes temas, todo de manera integral y bueno, cada uno pues también va a tener una sesión, un seminario virtual y esperamos también hacer actividades presenciales en cada una de estas fincas vitrina que vamos a ir trabajando. Voy a proceder a mostrarles la agenda. Si me dan un segundo acá que tengo que aceptar a otras personas que están ingresando. Un momentito nada más. Esta es la agenda que tenemos para esta tarde. Ya vamos por este punto de presentación de la agenda. Luego vamos a tener la presentación de nuestro conferencista, don Juan Carlos Valverde. A las 3 y 20 esperamos iniciar con la charla. Estructuras de captación y conexión con sistemas de riesgo de bajo consumo. Y esperamos tipo 4 y 10 hacer una sesión de preguntas para que ustedes puedan consultarle a don Juan Carlos y aclarar todas las dudas que ustedes puedan tener. Y estaríamos haciendo el cierre a las 4 y 30 de la tarde. Eso es lo que tenemos programado. Voy a proceder a presentarles a nuestro conferencista. Bueno, don Juan Carlos, tal vez, don Juan Carlos, si usted puede encender su cámara para que quienes no lo conozcan, lo conocen ahorita, lo puedan conocer. Don Juan Carlos. Ok, ahí lo están viendo. Don Juan Carlos es ingeniero agrónomo con maestría en desarrollo de regiones bajo riego de la Universidad de Costa Rica, él ha laborado en el Ministerio de Agricultura y Ganadería como agente de extensión agrícola, como investigador en riego en el INTA y como encargado de transferencia de riego en Senara. También fue docente en la Universidad Estatal a Distancia y en la Universidad Nacional. Y partiendo el curso de riego, ha recibido cursos de investigación y transferencia de riego en México y en España y actualmente realiza trabajos de consultoría en riego y técnicas para aprovechamiento del agua de lluvia. Básicamente, pues, esa es la presentación de don Juan Carlos y, don Juan Carlos, le cedo ya a usted el control de la actividad para que pueda hacer su presentación. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este ciclo de charlas referentes al aprovechamiento y uso del agua. y conservación del medio ambiente por medio de un buen manejo de todos los recursos con que disponemos y que vamos a tratar de, como seres humanos, de conservar hasta donde podamos, tratando de mantener siempre el famoso ciclo hidrológico que lo aprendimos desde que estábamos en la escuela, pero que no lo comprendimos muy bien y hoy estamos viendo que ha estado sumamente alterado por nosotros mismos y que entonces con un granito de área en la que aportemos, podemos poco a poco ir disminuyendo los efectos dañinos de los excesos que hemos, que el hombre ha hecho dentro de las actividades que se hacen para mantener el ciclo hidrológico, uno es el uso eficiente del agua. Tenemos que hacer dos cosas fundamentales. Primero, conservar, aprovechar el agua que cae normalmente de la lluvia, de la precipitación y evitar que su mal manejo pueda provocar inundaciones y sedimentaciones y lavado de suelos, etc. Entonces, la charla de hoy va a estar orientada hacia el uso del agua en, en, por medio de tanquetas, voy a quitar la, por medio de tanquetas en, 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 en pequeñas áreas de, de riego. Entonces, el, 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 el uso de tanquetas, eh, no lo podemos considerar una tanqueta, eh, como un reservorio de agua, como ya hemos hablado en otras ocasiones, que los reservorios de agua que se han hecho, que se han hecho y que consisten en grandes, eh, eh, grandes depresiones que se acondicionan para recoger el agua de lluvia y que pueden aprovecharse, eh, esa agua de lluvia durante la época seca. En este caso de las tanquetas son pequeñas cantidades de agua que podemos obtener de, 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 de recoger parte de la lluvia que cae en una estructura y, y usarla para el riego en, en, en un pequeño lote. Entonces, no es que estamos considerando que vamos a, a, a estar recogiendo el agua de lluvia en esta tanqueta, porque la tanqueta nos va a servir para recoger el agua de lluvia en su momento, en que haya agua de lluvia. Pero si en la época seca, obviamente no vamos a tener agua de lluvia, entonces, eh, estas tanquetas se pueden adaptar perfectamente para que se puedan alimentar de otras, de otras fuentes de aguas superficiales, incluso en algunos lugares pueden negociarse con las asadas para poder llenar esas tanquetas. Entonces, eh, el, el, este, esta charla va a estar orientada hacia, hacia el, un segundo para poner aquí la, Entonces, vamos a empezar, eh, estas son vistas de un proyecto que se realizó en, en la zona de Huatuzo, en donde se hicieron unos macrotúneles, se acondicionaron unas, este tipo de canoas con el mismo plástico, y, y luego más adelante vamos a ver la conexión a, 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 a unos, a unos bajantes de PVC, que se unen y se llena la tanqueta. Y esa, esa agua es aprovechada para, para, eh, uso en, en, en esos macrotúneles, en, en hortalizas. Estos sistemas de recolección de agua se, se pueden utilizar para áreas hasta de cien, o veinte metros cuadrados, ya sea un macrotúnel o incluso a cielo abierto, un área de seis por veinte, es suficiente para poder aprovechar esa agua que se, que se está recogiendo en, en esa tanqueta. Eh, el, el, el agua de una tanqueta, que son de mil litros en este caso, pero se pueden usar hasta de cinco mil litros, puede alcanzar para tres, cuatro días perfectamente, de acuerdo a lo que vamos a ir desarrollando durante la charla. El, 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 las, los requisitos o los elementos que se tienen que, que se consideran en una, en una estructura de estas son la tanqueta, eh, una llave de paso, un filtro, una T, eh, perdón, un codo, otro codo, una conexión al sistema de distribución de polietileno, y ahí salen los laterales, que es donde van las cintas de goteo. Como les dije, este, aquí también se pueden usar tanquetas de cinco mil litros, que son, obviamente, no van a alcanzar para, para un tiempo mayor del, del uso del agua que vamos a recoger. Este es una vista de este proyecto que les estaba contando en, en, en Guatoso, en donde, aquí, eh, eh, se conecta la canoa a la bajante que es de PVC, un tubo sanitario, no, no tiene que, que ser un tubo de presión, un tubo sanitario de cuatro pulgadas, aquí se pone una T y se conecta directamente a la tanqueta. Y algo muy importante es, eh, que en, en esta zona de Guatoso, se caracteriza porque llueve, todo el año, todos los, todos los meses del año, hay una pequeña disminución en, 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 diciembre, enero, febrero, pero siempre llueve. Entonces, en estas condiciones, en esta zona, es ideal este tipo de, de estructuras, porque esa tanqueta se llena con un aguacero pequeño, de unos veinte milímetros, ya con, con dos aguaceros de veinte milímetros, ya se llena. Entonces, este, podemos casi que disponer de agua durante, durante todo el año. Cuando ya la tanqueta se llena, tenemos que estar preparados porque el agua se va a salir, obviamente. Entonces, tenemos que tener una, acondicionado, ya sea, sacar estos bajantes, y colocarlos, eh, en el suelo para que el agua se vaya por alguna, una quebrada, por alguna, eh, no quebrada, sino alguna depresión natural, para que no vaya a provocar daños, porque el, el agua ya, encauzada en una canoa de estas, es, 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 va, el caudal aumenta, aumenta y es, y es dañino. Entonces, debemos prever ese, ese cuidado que tenemos, que tener acá, cuando ya la, la, si es mucha la lluvia, esta tanqueta se va a llenar rápidamente. Entonces, tener previsto un, algo para evitar que vaya a causar daños en, en los cultivos adyacentes. Ese tipo de tanquetas se utilizan mucho para, en hidroponía. En hidroponía se usan esas tanquetas para formar la solución nutritiva. En este caso, eh, eh, aquí tenemos los extrañones con solución nutritiva. Se, se alimentan a la tanqueta. En este caso, la tanqueta se, se abastece con agua de un pozo. Y luego se disuye por riego, por riego, para, para este sistema de lechuga hidropónica. En, 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 esta es una finca en donde se va a instalar un sistema de, una tanqueta de estas que les estoy hablando. Y la idea es, eh, colocar unas canoas en, en esta parte de la estructura. Esta es una especie de macrotúnel. Aquí se, se colocan unas canoas en este lado y en el otro. Y se lleva a una tanqueta, que se va a colocar a la par de esta. Y, y, y se va a utilizar para regar estas, estas, estas camas de lechuga. Y esta finca se, se caracteriza porque presenta condiciones ideales para colocar tanquetas en los extremos. Y, y, y obviamente las canoas que van a recoger agua. Y entonces vamos a tener agua disponible para, en una forma de ciclo, o de serie, ahí sucesivamente hacia las partes más bajas, por medio del, del, de los, de las canoas que vamos a estar, que se, se van a instalar aquí, que se, en su momento se van a instalar. De momento solamente se van a instalar en un macrotúnel para ver, para ver cómo sale la, la experiencia. Que, pareciera que va a dar un buen resultado. En, en este caso el, el, el agua de, de, que alimenta esta tanqueta es un agua de pozo. Y la idea es, poco a poco ir, ir complementando esta agua de pozo con el agua que se recoge de la lluvia. En la época seca, obviamente vamos a alimentar la tanqueta con agua del pozo. Otro, otro uso de las tanquetas es, por ejemplo, en, en cafetales. Se pueden usar tanquetas enterradas en el suelo, en el terreno, y se coloca una especie de techo a dos aguas. Es, en donde se coloca una, una especie de techo que va a recoger el agua de las dos, de las dos, de las dos salidas de, de, de las latas de zinc. Recoge el agua y van a caer acá y caen a la, a la tanqueta. Esa agua se puede utilizar para, más que todo, para manejo de agroquímicos. Para aplicación de herbicidas o aplicación de, de cualquier tipo de funicida o insecticida que se puedan aprovechar en la finca. Es una forma práctica de, de usar una tanqueta con el agua de, que vamos a recoger de, de la lluvia. Y que ahí puede quedar almacenada, porque son tanquetas de mil o cinco mil litros. Y, y, y va a quedar ahí almacenada hasta que, hasta que, hasta que podamos gastarla toda y luego alimentarla con alguna fuente superficial. Este es otro, un proyecto del MAC, de cosecha de agua que está en, en una zona de, de Atenas. Y lo que hacen es recoger el agua de un, de una pequeña bodega. Y, y se recoge acá y luego se puede redistribuir hacia una zona en donde se pueda usar para consumo del, de la actividad que tenga ahí. En este caso son codornices, puede ser una granja de, de cualquier tipo. Y también para procesar algún alimento o algún orgánico. El asunto es que estamos aprovechando las aguas que, que están cayendo aquí en, en estas estructuras de captación. Para estimar el área productiva, este, vamos a, vamos a, a, a cumplir tres pasos fundamentalmente. Bien, aquí vamos a estar limitados por el, el área de captación, que es el área que va a recoger el, el, el agua. Entonces, dependiendo de la capacidad de la tanqueta, se estima el volumen de agua proveniente de la lluvia que la, que la llene o un aporte extra y el área que se puede aprovechar con esa agua de, de lluvia. Entonces, a pesar de que son áreas muy pequeñas, necesitamos hacer una estimación de cuánta es la necesidad del agua, las necesidades de agua. Entonces, se elabora un plan de cultivos o se escoge el cultivo que se va a sembrar y se le calcula la evapotranspiración de cultivo y el sistema de conducción. Bueno, esos tres pasos, para áreas muy pequeñitas, lo resumí así para tener un orden de, un orden de, de lo que vamos a ir haciendo. Entonces, ¿qué es lo que conocemos como área de captación? Bueno, el área de captación es el área que va a recoger el agua de lluvia. En el caso de un macrotúnel, sería un caso normal que son de siete por veinte metros, siete metros de ancho por veinte metros de largo. Entonces, el volumen de agua que se puede recoger ahí se obtiene por medio de la aplicación de esta formulita, que es eficiencia de descubrimiento por la precipitación en metros por el área de captación. Esta fórmula, bueno, es la que se aplica también para los reservorios grandes. En este caso, como el área, como el recipiente o el reservorio o el, la tanqueta es pequeñita, es de, ya dijimos que es de, en este caso el ejemplo que voy a desarrollar es de una tanqueta de seis metros cúbicos, de cinco mil, seis mil metros cúbicos, en este caso es de seis metros cúbicos. Entonces, para llenar esta, esta tanqueta de seis metros cúbicos, con una lluvia de cuarenta milímetros, se va a llenar. Entonces, con dos días de lluvia o tres, ya esta tanqueta va a estar llena. Entonces, va a ocurrir lo que dijimos al principio, que esa agua hay que encauzarla, porque se va a desbordar de la tanqueta, y entonces hay que ver cómo, cómo evitar que vaya a provocar algún daño en los otros cultivos. Entonces, es cuestión de hacerle, el mismo bajante que alimenta la tanqueta, se quita y se pone en el suelo, y ahí se le hace una especie de cañito para encauzar el agua, si es que llueve muy fuerte. Aquí estos datos de precipitación son de Atenas. Como podemos ver, en las lluvias de enero, febrero, marzo, en la época seca, son lluvias muy bajas, y aún así, aunque sean bajas, esa tanqueta las puede aprovechar, porque el agua que cae en el área de captación no va a perderse por ninguna forma, no va a haber descubrimiento, va a caer directamente en el techo y le recoge el tanque. Aquí no vamos a tener pérdidas de agua, porque normalmente cuando se trata de reservorios grandes, en donde cae el agua, en el reservorio, en la lluvia, ahí sí vamos a tener pérdidas, que se toma en cuenta a la hora de calcular la precipitación neta. En este caso, el escurrimiento es factor uno, o sea, no vamos a tener pérdidas por escurrimiento, entonces todo el agua que se recoge se aprovecha y se llena. Entonces, vamos a tener rápidamente la tanqueta llena con dos o tres lluvias. Si normalmente, digamos, la tanqueta que vamos a tener va a estar aprovechándose para un cultivo de unos 100, 120 metros cuadrados, entonces la idea es durante todo el año estar produciendo, concluyendo en la época seca. Entonces, tenemos que prever, para la época seca, cuando no tengamos esa capacidad de poder llenar ese tanque con la lluvia, entonces buscar otra fuente, ya sea una fuente superficial, una quebradita o algo así muy pequeño, pero lo más usado en algunas zonas es coordinar con algunas asadas y alimentar a las tanquetas con agua de la asada, porque el consumo es bastante poco, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, este es el área de captación y el análisis de la precipitación. Este cuadrito está un poco recargado, pero al final lo vamos a explicar de manera que no nos enredemos mucho. Estos son los datos climáticos de la antigua escuela de ganadería en Balsa de Atenas. Esta información climática contempla la temperatura máxima, mínima, media, la diferencia de temperatura, y aquí hay una línea de radiación extraterrestre que se consigue en la mayoría de los libros de meteorología. Esta información es la más adecuada para aplicar esta fórmula de Hart-Grips. La fórmula de Hart-Grips es la que usamos para calcular la evapotranspiración potencial, donde estamos considerando la radiación extraterrestre, la temperatura media, más un factor, por la raíz de la diferencia de la temperatura. Entonces, toda esa información la vamos a tener en esta estación. Hay muchas fórmulas, como ya hemos visto en otras charlas, muchas formas para calcular la evapotranspiración potencial, y lo vamos a considerar en otras charlas que vamos a dar más adelante sobre riego, en donde es importantísimo establecer la evapotranspiración potencial, pero el problema es que normalmente no se tiene información climática. La red de estaciones de Costa Rica no es muy densa, entonces se tienen que usar datos externos a la variedad de los proyectos, porque no hay suficiente información. Y de la que hay, esta es la fórmula que se adapta más a las variables climáticas que necesitamos, porque hay fórmulas que requieren de muchas variables, y en realidad aquí no las tenemos, y además la diferencia al final va a ser de milímetros, y entonces, que al final esos milímetros se pueden hacer muy grandes, pero al final nos, esta es la fórmula que más, que más se adapta a las condiciones de Costa Rica. En todo caso, vamos a aplicar la fórmula para cada mes, y si nosotros, vamos a considerar un cultivo de tres meses, digamos, aquí no puse los meses, pero son de enero, febrero, marzo, hasta diciembre, son los doce meses, esa fue la fila de los meses. Entonces vamos a tener la evapotranspiración por mes, pero si tenemos un cultivo que tarde tres meses, entonces vamos a ir calculando la evapotranspiración por cada mes, y ese, ya cuando utilicemos esta información para determinar el consumo de agua de la planta, que es lo que llamamos como evapotranspiración de cultivo, tenemos que afectar la evapotranspiración potencial por un coeficiente Kc, que en este caso es 0.8, ahorita les voy a explicar el ejemplo de la lechuga. Entonces, ese coeficiente Kc se requiere a un coeficiente que es variable en función de los estados de desarrollo del cultivo. Ese coeficiente varía de 0 a 1.3, 1.4, pues dependiendo del estado de desarrollo del cultivo, ese Kc va a variar. Al inicio es un Kc bajo, va aumentando conforme el estado de desarrollo del cultivo, cuando llega a la producción, llega al tope y luego a la cosecha disminuye. Entonces, si uno quiere afinar mucho, va determinando los consumos de agua en cada etapa de desarrollo, pero en la práctica eso no se hace, tal vez en estaciones experimentales sí lo hagan y entonces podemos determinar el consumo de agua en cada etapa de desarrollo. Para efectos prácticos se usa lo que llamamos el Kc global. Aquí, esta línea roja indica el Kc global que es la suma de todos los Kc dividido por el, en este caso son cuatro Kc para cada etapa de desarrollo. Entonces, usamos este Kc global para afectarlo por la evapotranspiración potencial y entonces con eso obtenemos lo que llamamos como la evapotranspiración de cultivo. Entonces, de toda esta información climática, al final lo que nos va a interesar es este, el 4.8 que se va a afectar por el Kc. Entonces, aquí en este ejemplo de lechuja, en el caso de un área pequeñita de lechuga de 120 metros cuadrados, la evapotranspiración potencial es de 4.8 lo afectamos por el Kc global que es este, 0.8 lo afectamos por el par. Disculpen aquí no puse el significado pero es el porcentaje de área bajo riego. Eso significa que en goteo nos interesa regar solamente el área donde se concentra las raíces. Entonces, si tenemos por ejemplo Chile sembrado digamos cada 50 centímetros entonces nos interesa regar el área donde se concentra la mayor parte de las raíces donde se va a formar el bulbo húmedo entonces ahí se va a poner un gotero entonces no se va a regar toda el área de cultivo o de siembra sino solamente el área donde están desarrolladas las raíces entonces el porcentaje de área de riego puede variar desde 0.5 hasta 0.8 y puede ser hasta hasta 1 entonces lo aceptamos por eso por ese factor y al final tenemos para esta área tenemos este consumo de 369 litros por día quiere decir que un un área de 120 metros cuadrados de lechuga en este caso el consumo va a ser de 369 litros por día en un ciclo de 45 días quiere decir que eso significa que para esos 45 días la demanda es de 17 metros cúbicos si si disminuimos si afectamos esa demanda por la eficiencia que en el caso de riego por goteo es de mayor de 0.9 tenemos que la demanda total es de 18 metros cúbicos entonces toda esta información que estos calculitos que sacamos acá si no los tenemos a mano algunos se han dado a la tarea de establecer parámetros de consumo en función de la temperatura entonces si la temperatura oscila de 16 a 20 el consumo en litros por día por metro cuadrado es de 2.5 de 20 a 24 es de 3 litros por metro cuadrado de 24 a 28 de 4 entonces uno puede usar perfectamente estos valores sin entrar a este a este gran cantidad de datos que les expliqué aquí ya en una forma bastante práctica y si consideramos un contenedor o un área de cultivo de de con eras o camas de 1.5 metros de ancho y 10 metros de 1 aquí es al revés es 1.5 metros de ancho y 10 metros de largo para un área de 15 metros cuadrados entonces vamos a tener que el agua del contenedor es de 45 litros y el volumen total es de 360 litros el volumen total en los 120 metros entonces podemos ver aquí que es muy cercano ese 360 a este 369 entonces en una forma práctica podemos manejar datos ya a nivel de campo sin entrar a mucha fórmula entonces sin embargo siempre si se tiene mano datos de cultivo datos del clima y todo eso siempre es bueno considerarlos eso es en caso de lechuga en ese contenedor aquí vamos a tener una lechuga hidropónica en donde vamos a tener seis hileras estas son camas de 1,5 metros de ancho y de largo 20 vamos a tener un sistema de riego con separación entre goteros de 0.2 metros 20 centímetros separación entre hileras de 25 centímetros un caudal por gotero de 2 litros por hora la longitud de la era dijimos que 20 metros para un ancho de era de 1,5 metros y número de eras 4 entonces para estas condiciones tenemos un caudal total de todo de lo que puede aportar este sistema de riego de 2,880 entonces si nosotros dividimos la necesidad de agua que habíamos visto anteriormente que era de 369 por día lo dividimos entre el caudal total que nos puede dar el sistemita de riego eso nos da el tiempo de riego en minutos estas son horas y eso se transforma en minutos quiere decir que vamos a tener un tiempo de riego de 8 minutos en la chuva hidropónica en este caso cuando hablamos de la chuva hidropónica implica el uso de sustratos gran cantidad de sustratos hay orgánico y inorgánico y para cada uno hay diferentes sistemas de manejo del agua entonces los riegos no se pueden dar de una sola vez porque gran parte del agua se va a perder y máxima que esa agua va con solución nutritiva entonces la idea es dividir los riegos en varios en este caso se divide en dos riegos de cuatro minutos cada uno con el tiempo el agricultor va a ir ajustando estos datos porque los datos siempre tenemos que confirmarlos en el campo pero normalmente en hidroponía los tiempos de riego andan por ese rango de minutos incluso en muchos lugares se pueden hacer divisiones de cuatro riegos por día seis riegos por día a razón de uno o dos minutos por riego en el caso de cuando estamos usando sustratos en donde tenemos que tener el cuidado de que mucha agua va a drenar entonces no podemos permitir que el drenaje sea más de un 30% porque porque ya vamos a tener pérdida de agua y pérdida de solución eso en caso de lechuga hidropónica en el caso de lechuga en suelo directamente es algo parecido pero diferente como dices porque vamos a tener un sistema de riego en donde también vamos a tener la separación de goteros igual la separación interlíneas igual todo igual nada más que en este caso las eras son de un metro el ancho de era es de un metro y entonces vamos a tener unas unas cinco líneas de de lechuga y podemos poner perfectamente tres líneas de goteo por era tratando de que se forme una una línea continua de riego de humedad y que no nos vaya a afectar la distribución del agua entonces en este caso vamos a tener en total la necesidad total la aplicación total del sistema sería mil ochocientos litros por hora pero la demanda es de trescientos sesenta y nueve como ya habíamos dicho el cálculo de la demanda de agua es igual para el lechugo hidropónico para el lechugo benzodia que es la misma entonces haciendo esa división de la la ETP la ET de cultivo entre el caudal total en este caso nos da un riego de doce minutos en este caso como es como es en suelo perfectamente podemos hacer esos riegos ya sea en la mañana o en la tarde regando aplicando todo el riego y considerando también la aplicación de la solución nutritiva en la charla de hoy vamos estoy desarrollando solamente la parte de riego ahora hago otra charla la próxima en donde vamos a considerar el fuerte riego y entonces vamos a meternos un poquito más en las mezclas que vamos a usar de sales nutritivas este es más o menos lo que estoy hablando ya en la práctica y aquí tenemos las eras bueno en este caso hay otros cultivos aquí tenemos lechuga por aquí hay aculanto aquí el agricultor en estos proyectos hace un jardines de hortalizas entonces en unos siembran chile en otros siembran lechuga en otros siembran culantro etcétera entonces a veces en el caso de cuando se trata de la solución nutritiva va a ser la misma para todos pero como son áreas pequeñitas son casi de autoconsumo aunque gran parte de la producción es comercializable entonces este eso al final no es un desfase muy grande entonces aquí en este caso el cultivo en suelo y aquí se puede ver los bajantes que vienen de la canoa estos dos bajantes que llegan a la tanqueta y la tanqueta tiene un sistema que ahora vamos a ver en otra foto que es lo que les decía de la de la tubería de conducción y la tubería de distribución que en este caso es todo pequeñito y cada lateral de goteo va a tener una llavecita al principio para regular el el agua porque podemos decir bueno en este macrotúnel vamos a tener un tiempo de riego de 12 minutos pero puede ser que si tenemos lechuga y a la parte vamos a tener chile a lo mejor vamos a tener a lo mejor no de hecho vamos a tener necesidades de agua diferentes entonces lo podemos regular más o menos con la llavecita porque no vamos a estar haciendo cálculos aquí por por 20 metros de chile entonces esta es la forma que podemos estar aprovechando esas pequeñas cantidades de agua este es otra vista pero ya con la lechuga hidropónica una vista con lechuga hidropónica donde tenemos las tarimas cada tarima tiene su sistema de alimentación aquí la tubería de distribución en todos los laterales que van hasta el fondo y aquí en este caso se pueden agregar 5 minutos de 5 a 7 minutos en la mañana y 5 a 7 minutos en la tarde en este caso específico pero tenemos que eso va a variar en función del del sistema de riego del tipo de riego etcétera hay muchos factores que tenemos que ir haciendo los cálculos porque también no vamos a gastar demasiado agua y que podemos aprovechar en otras en otras partes de en otras partes de la de la finca esta es otra vista del macro túnel aquí tenemos chile y culantro aquí se se notó que la producción de culantro dentro del macro túnel comparada con la producción de culantro fuera y no solamente de culantro sino de todos los demás productivos que fue un 50% más alto con el mismo manejo con un 50% más alto y en el caso del chile también se obtuvieron rendimientos mucho más altos con mejor calidad entonces la producción que se obtiene en estas áreas pequeñas permite que el agricultor pueda comercializar gran parte de la producción perfectamente con 100 120 metros cuadrados tiene gran cantidad de productos que puede comercializar y si es una comunidad que se une entonces pueden organizarse para para tener un pequeño mercadito centro de copio alguna actividad que les permita aprovechar esas aguas ya sean provenientes de las lluvias en algunos casos o de diferentes superficiales que puedan adaptarse para recoger en los en los en las tanquetas luego viene lo que llamamos como el sistema de conducción tenemos la tanqueta la tanqueta con los bajantes aquí tenemos una llave la llave de paso tenemos polietileno un codo tenemos un filtro siempre es importantísimo tener un filtro estarlo limpiando cada semana aquí colocamos una T y aquí colocamos un tubrilla de polietileno que aquí normalmente se usan de un medio o una pulgada y aquí se insertan los laterales que van a regar a toda la a toda el área de de producción aquí es importante considerar que en la tanqueta podemos usarlo como dije al principio para fertilriego colocando las cantidades recomendables para una solución que utiliza el INA la famosa solución positiva del INA que se adapta a muchos cultivos que usa mucho en hortalizas lechugas todo lo que son hojas se utiliza muchas fórmulas entonces se se echan aquí en la tanqueta entonces ya estamos haciendo fertilización sin ninguna técnica de bombeo y impulso ni nada por el estilo algo importantísimo que no les comenté es que esta tanqueta tiene que estar elevada por lo menos a un metro del suelo este caso está como a un metro se recomienda que sea por lo menos a metro y medio aquí no se pudo por no recuerdo por qué exactamente pero vamos a ir a un metro el agua llegaba hasta el final de los 20 metros o sea aquí en ningún momento vamos a necesitar potencia para nada el puerto de riego lo estamos aplicando en el mismo sistema de riego no vamos a necesitar inyectores de ninguna clase solamente este equipo es el que vamos a estar utilizando para esos para esos este sistemitas de de riego y al final ya para ir terminando este esta es una lista de los materiales que necesitamos para hacer todo ese trabajo una tanqueta de mil litros pueden dar por 80 mil colones se pueden conseguir más baratas un adaptador que se de una y media pulgadas que se coloca a la salida de la tanqueta anda por cinco mil colones una llave de paso importantísima la llave de paso es la que nos va a permitir impedir el flujo del agua y que tengamos que hacer un lavado de la tanqueta o cualquier actividad que tengamos que hacer en la parte de arriba de la tanqueta los codos de una y media el filtro la T el polietileno 10 metros de polietileno la cinta de riego una cinta de riego de 500 metros que cuesta como 35 mil colones normalmente se usa como 300 350 metros de cinta en cada contenedor depende del cultivo depende de la disfunción pero esto es muy manejable pero es mejor comprar un rollo de 500 metros ahí si sobra algo se guarda conectores con llave es muy importante que los conectores tengan llave porque podemos regular los tiempos de riego entonces si una parte del del contenedor o de o de el cultivo que vemos que necesita más agua entonces se le da más tiempo con una inversión aproximada de 174 mil colones podemos tener un sistemita de riego eficiente útil y económico y con la probabilidad de que vamos a tener bastante producción en un área pequeñita y estamos contribuyendo al al uso del agua estamos aunque es muy poco el aporte pero si si todos los los agricultores se se organizan para aprovechar bien el agua y tener y usar estos sistemas de riego entonces se pueden lograr muy buenos muy buenos objetivos bueno este es el el final de la charla es a ver si satisfizo las expectativas aquí podemos ver en esta última toma en esta última toma la conexión aquí están las llavecitas de la llave de 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 los conectores con llave que salen que salen de la distribución la cinta en este caso es polietileno aquí hay algo muy importante es que se puede usar cinta o polietileno el polietileno la ventaja es que es más es más durable aunque es más caro pero eso es variable la cinta puede durar bien cuidada puede durar bastantes años y y depende de cuánto dinero dispongamos pero pero cualquiera de las dos opciones es bastante bastante práctica y en este caso aquí podemos ver que con el tanquecito que está aquí aquí afuera a un metro y medio de altura vean que la humedad llega hasta el final del sur y aquí se obtuvieron cosechas y se están obteniendo cosechas bastante buenas con el agua que está cayendo en este caso si si utilizan agua de la lluvia porque porque es una zona que llueve bastante y con los cuidados que les dije al principio vamos a tener suficiente agua para estas pequeñas áreas de producción bueno esta es una charla cortita muy muy práctica pero si hay alguna pregunta con mucho gusto ahí vamos a tratar de de responder muchas gracias muchas gracias don Juan Carlos muy interesante su charla muy clara y sobre todo muy ilustrativa que alguien también lo comentaba en chat si quería pedirles el favor a ver si podríamos encender todas nuestras cámaras tal vez si Juan Carlos nos deja de compartir la pantalla para poder tomar una fotografía del webinar de quienes estamos acá vamos a tener que tomar como en varias partes porque tenemos por dicha tenemos mucha mucha audiencia tuvimos en promedio una conexión de 75 personas hoy en el webinar realmente es un muy buen dato que tenemos hay hay unas preguntas si quería tomar una foto primero antes de que se me vayas conectando la gente entonces queríamos tomar la foto y ya después pasamos a la sesión de preguntas ok 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 gracias ok bueno voy a tomar la foto ya de esta primera pantalla son tres así que si les pido un poquito de atención permiso para habilitar el video si o si porque no 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 está permitiendo el micrófono sí pero el video no para la ¿en cuál en cuál quién me está hablando disculpa para ponerlo acá a ver si si pongo otra de feliz vamos a ver a ver a ver si ya todos todos tienen tienen la posibilidad de hacerlo bueno voy a tomar la primera fotografía un momentito por favor vamos a ver vamos con el segundo grupo listo listo el segundo vamos a ver vamos a ver Y vamos con el tercero. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas. Sí, ya veo que tenemos unas acá. Vamos, parte por parte aquí. Dice, don Juan Carlos, la primera vez, ¿se podría utilizar pasto de corte? Sí. Bueno, yo considero que es un poco arriesgado utilizar un pasto de corte, pero sin embargo, hay proyectos tipo que llaman forraje hidropónico, en donde perfectamente se puede utilizar, y en donde se produce el forraje por medio de gavetas y en donde el agua se puede recoger. Habría que ver la forma en que se recoge y luego se distribuye por toda la estructura, que son como gavetas, en donde se van estableciendo las diferentes áreas de pasto, son áreas pequeñas, y luego se saca la gaveta y se corta, y así para áreas pequeñitas. Perfectamente se puede usar para ese tipo de pasto, ese tipo de forraje hidropónico. Pero sí, como vimos la vez pasada en la Managua, en donde vamos a usar ese tipo de pasto de corte, no. Pero para forraje hidropónico sí, perfectamente sí se puede utilizar este sistema. Perfectamente, yo no le veo problema. Simplemente habría que buscar la forma de ver cómo acondicionamos el agua o la estructura para llevar el agua hasta la parte más alta. Sí, y yo creo que sí se puede. Habría que hacer la prueba, pero yo creo que sí se puede. Para forraje hidropónico, ¿verdad? Claro. Muchas gracias. Otra pregunta dice, ¿cómo se hace para evitar que el agua almacenada en tanquetas se llene de hongos y algas que taponean los sistemas de riego? Sí, bueno, esa parte es bastante importante. Hay que estar limpiando el tanque, echándole productos, unos productos que son antialgas y para hongos. Ahorita no recuerdo los nombres, pero sí hay varios. Y estar lavando el tanque con una especie de escoba. Se quita la tapa y se le da una buena lavada. Y para eso se deja una prevista abajo donde está la conexión, el conector donde sale antes del filtro. Se coloca una llave que va a sacar todo el agua sucia y eso se recomienda hacerlo cada ciclo de cultivo. Pero si el problema es más serio, entonces cuando usted vea que ya el tanque está, el agua está bastante afectada, bastante sucia, entonces hacerlo más a menudo. Pero sí, sí, no es un problema así como serio. En realidad hay formas de estar sacando y evitando que se acumulen algas y hongos y todo ese montón de basura que a veces se mete. Muchas gracias. Muchas gracias. La siguiente dice, el presupuesto de materiales que se presentó, ¿para qué área es? Ah, es para, no lo dije ahí, es para lo que estamos hablando de 120 metros cuadrados. Son, ya sea si es un macrotúnel o si es a cielo abierto, es para una área más o menos de 6 por 20 metros. En el caso, yo hice énfasis en 7 por 20, pero cuando, si se hace un macrotúnel, mejor se aprovecha y se hace un poquito más grande para recoger más agua. Pero la idea es no invertir mucho, porque ya, ya si, si nos ponemos a hacer un macrotúnel para, para esto, entonces ya aumenta mucho el costo. Si es un macrotúnel, como escribimos ahí en las fotos, el promedio anda por un millón de colones. Entonces, pero se puede hacer una estructura bastante rústica con, con, siempre con plástico, con, 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 con parales de, de madera de que se consiga en la zona de cada uno, etc. Es, 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 se pueden usar, hacer, y he visto bastantes, ese tipo de estructuras, bastantes baratas y rústicas. Lo que sí, el, digamos, el sistemita de riego no, no puede ser así como muy, no puede ser así como muy hechizo. Pero sí tiene que ser la, tal como lo, lo indiqué ahí, la tubería de polietileno, la, la cinta de riego, o ya sea polietileno con goteros insertados. Y, aunque hay gente que ha, ha utilizado poliducto, poliducto es más barato y le hace huecos con, con clavos. Y, y siempre riega. Lo que pasa es que los goteros están regulados, tienen una estructurita que regula la, la caída, la salida del agua. Entonces, va cayendo el agua gota a gota. Y, y si lo hacemos con, con clavos, entonces va a ser el chorro. Y, y aquí hay algo muy importante, que es, eh, en esos 20 metros, aunque es, aunque es muy corto, pero sí tenemos que, eh, estimar que la, el agua que cae al principio sea más o menos similar a la que cae al final. Y, o sea, eso, eso lo llamamos como eficiencia. Entonces, si al principio está cayendo, por decir un ejemplo, un litro, y resuelve que al final está cayendo 200 cc, entonces hay una mala disrupción del, del agua. Entonces, ahí, ahí tenemos que ver cómo solucionamos eso en un área tan pequeñita, una forma, tal vez ahí lo que faltaría sería un poco la presión, necesitamos más presión. Entonces, ¿qué, qué podríamos hacer ahí? Hacer como una, una tarima un poquito más alta del, del tanque y tratar de que el agua, si lo vamos a recoger, el agua de lluvia, que, que dé un desnivel adecuado para que siempre, siempre caiga en el tanque. Pero eso sí es importante. Y ese, y ese problemita es común verlo en, ya en sistemas de riego, en proyectos de riego grandes. Eh, se mide la eficiencia y resulta que hay eficiencias como de un 60%. Entonces, significa que, que las plantas del final del, del, de la hilera están recibiendo la mitad del agua. Entonces, perfectamente se puede ver hasta en el desarrollo de las plantas que hay como una curva descendente en el desarrollo. Y que afecta, que es precisamente por eso. Pero un área tan pequeñita, eh, tan corta, eh, no, no, de momento no, no lo he visto. Pero si se presentara, la solución no está complicada. Muchas gracias. Eh, Isaac nos pregunta si en este sistema sin bombeo se realizaron pruebas de coeficiente de uniformidad. Bueno, es más o menos lo que estoy hablando. Este, en esas, en esas distancias cortas no se han hecho esas proyectas. Pero sí, sí, sí hemos hecho, eh, mediciones de coeficientes de uniformidad en proyectos, en sistemas de riego ya, eh, a campo abierto. Sistemas de riego por boteo, donde colocamos bandejas para recoger el agua, eh, al inicio, al, al centro y al final, en unas tres o cuatro hileras. Y entonces eso nos permite determinar un coeficiente de uniformidad. Es más o menos el, lo que estaba hablando ahora, es el, hablando de la, de la eficiencia, de la aplicación del agua. Entonces, en, en, en estos, en estas áreas tan pequeñitas, eh, a ojo uno puede ver si, 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 si las plantas del final están, están recibiendo agua suficiente. Pero pruebas de ese tipo no, no se han hecho, porque no, no, no han sido, no han sido, pero sí es una buena idea hacerlas en, en algún momento que se presente un proyectito, alguna oportunidad de hacerlo en campo. Perfectamente se puede hacer la proyecta porque así podemos demostrar que con esas condiciones de, de, de energía potencial, así de cuando solamente un metro y medio o dos metros de altura del, del, del agua, podemos alcanzar buenos coeficientes de uniformidad y demostrar que sí se puede. Gracias, eh, Félix Varela pregunta, el grupo de Azopro Guarumal, van a usar reservorios de setenta mil litros para frutales cítricos en una hectárea. ¿Qué recomendación le haría? Reservorios de setenta mil litros para frutales cítricos en una hectárea. Sí, señor. Bueno, hay que hacer lo que les expliqué al principio, determinar las necesidades de agua, de una hectárea de cítricos. Hay que aplicar la, esa fórmula de Hargreex, eh, primero averiguar cuál es la estación climática más cercana, ver qué datos tienen, determinar las, eh, las necesidades de agua, y, y, ver si el reservorio de setenta mil litros alcanza. Bueno, eh, así, haciendo uno, digamos, un, habría que ver primero, como les digo, la densidad, digamos, cuántos arbolitos por hectárea, eh, cuántas aguas necesitamos, digamos que, un ejemplo así muy grueso, digamos que necesitamos, por día, veinte litros, digamos, un batazo, veinte litros. Si son, ¿cuántos árboles pueden ser? Que me ayude el que está preguntando, en una hectárea. Félix, adelante. Gracias, gracias, Cati. Serían trescientos, trescientos árboles por hectárea. Ah, bueno, entonces, trescientos árboles, multiplíquelo por veinte, son seis mil, ¿verdad? Seis mil litros. Y estoy hablando de veinte litros, un batazo, ¿verdad? Porque puede ser menos o más, hay, como recomendación, haga el cálculo que le dije al principio de las necesidades de agua. Pero entonces, si fueran veinte litros por día, entonces, setenta mil entre, eh, veinte litros por día, no, este, trescientos por veinte, son seis mil. Setenta mil entre seis, eh, como diez mil. Eso alcanzaría como para diez días, si regamos por, por goteo. Eh, habría que ver si se puede, aquí se puede usar el goteo, colocando, eh, alrededor del arbolito, como una especie de, de semicírculo, colocando varios goteros en el mismo árbol. Eh, o, o microaspersión, también se podría usar, dependiendo de dónde está el reservorio, si hay, si hay una suficiente, eh, de diferencia de altura para poner microaspersión, que no necesita mucha, mucha presión. Digamos, eh, digamos, se puede ser, tal vez, unos quince metros, de diferencia de altura, y si no, pensar en una bombita pequeña. Habría que calcular el, la potencia de la bomba, pero para esa área y para, para ese volumen, podría ser, es una bomba pequeñita. Pero, eh, tiene que ser los números, este, más bien, podría enviarme esa información, si consigue la, los datos de clima, y, 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 ya cuando determinemos la, la, la cantidad de agua, de litros por, por, por árbol, podemos hacer ese, ese, ese reservorio, que lo veo, pequeñito, ¿verdad? Pero, sin embargo, todo, todo, hay que analizarlo y ver si es posible, tal vez, este, ahí me pueda, nos podamos contactar para, para ver cómo le podemos ayudar en eso. Bueno, pues, sí, Juan Carlos, muchas gracias, ahí lo estaremos contactando. Ajá, con mucho gusto. Don Juan Carlos, eh, Warner, Wagner Watson, pregunta, tengo un tanque de cinco mil litros y un área de doscientos cincuenta metros cuadrados, donde necesito sembrar forraje, para gallinas de pastoreo, marizo, o cualquier otro. ¿Es factible un sistema similar? Bueno, como, como les dije, el, el, el uso del tanque de cinco mil litros, eh, es, es, está dentro de ese rango, de, de un área pequeñita, el área también, es, está adaptada para esa, esa, esa cantidad de agua, y, y, si, yo, 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 yo creo que sí se puede, yo creo que sí se puede, este, habría que pensar en, 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 cómo vamos a sembrar ese maíz, y cómo lo vamos a regar, si usamos goteo, como es un área pequeñita, se puede usar en microaspiración, o, o, como les dije ahora al principio, que, en la otra pregunta del forraje hidropónico, que el maíz es uno de los, de los que se podrían sembrar en, en esas condiciones, eh, se cosechan, eh, como al mes, más o menos, y ya, ya se pueden sacar varias, varias bandejas, pero es, eh, esto sería ya en condiciones como de un, como de un, un, habría que hacer una estructura para tener todo eso, pero sí en campo, en campo, yo creo que, yo creo que sí se puede hacer, es, también, como le digo, es cuestión de analizarlo, pero yo, así, en grosso modo, creo que sí, que sí se puede utilizar. Gracias, don Juan Carlos, aquí hay un comentario, dice, de César, a todos, la temperatura se mide diariamente, para el cálculo del briego, luego, Ana Castillo, también, un comentario para todos, en nuestra finca, lo limpiamos, lo hemos limpiado con cloro, que si hay algún problema, que ellos han limpiado con cloro. No, no, si, 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 si lo usa en las, en las concentraciones recomendadas, no, no creo que haya problema, eh, después de limpiarlo con cloro, se le da una buena lim, lavada con agua, limpia, y rápidamente se, se elimina cualquier vestigio de cloro, porque depende de la concentración, si puede haber problema. Y aquí, la temperatura se mide directamente, ¿no? No, no, no es necesario, incluso, eh, no es un factor así como que limitante, eh, en este, en este, eh, asunto del, del riego, porque no es, la temperatura va, va a ser la misma del, que va a estar en, dependiendo de la zona, porque la estructura, si, si tiene un macrotúnel, tal vez se vaya a tener un poquito de aumento de la temperatura, si, si tiene un, si tiene el techo de plástico, pero como hay circulación de aire, entonces hay, hay un efecto de refrescamiento. Y, para el cálculo del riego en sí, lo que necesitamos, si aplicamos la fórmula, es solamente la temperatura media, que es, eh, tenemos la máxima, la mínima, entonces, calculamos la media y la diferencia entre las dos temperaturas. Pero no hay necesidad de, de medirlo diariamente. Si usted está trabajando en un invernadero con, con, con condiciones controladas de las variables climáticas y todo eso que ahora hay, a nivel mundial se está desarrollando, ese va a ser como el futuro de la, de la agricultura. En un invernaderos inteligentes que ya, en Costa Rica se trataron de, de instalar, pero aquí todavía no estamos, no tenemos esa mentalidad, no hay, no, no, a nivel de agricultor, no. Tal vez a nivel de gran productor, sí, que ya hay, en varios lugares hay invernaderos inteligentes que, pero son manejados con, con, con computadora y con programas ahí muy específicos. Y entonces, pero a nivel de productor, no, no hace falta sofisticarse tanto. Incluso, incluso, este, eh, por ejemplo, eh, se dice que hay estaciones climáticas, eh, que se quieren, que algunos agricultores, eh, productores quieren instalar en sus fincas. Y al final, yo no le veo como mucha utilidad, porque si al final esa, esa temperatura me va a servir para, para una decisión importante, tal vez sí, pero yo no le veo, excepto para ya cuando usted esté calculando las necesidades de agua, para eso necesitamos las, los datos de, de clima. Y si, y como le digo, si ya es muy sofisticado el manejo del cultivo, entonces sí, se tienen que tomar en cuenta los datos de, de clima para una serie de factores de, de desarrollo del cultivo, que dependiendo de los cultivos, las condiciones de temperaturas, los, los, los rangos de temperaturas son muy importantes, dependiendo del estado de desarrollo en, en que se encuentren. Entonces, no es necesario medir el, la temperatura de, de repente, y además no, no hace falta. Y voy a aprovechar porque en algún, en alguna parte del chat, como hayan tantos, vi algo sobre agroquímicos. Este, en primer lugar, yo, yo no, no, eh, hago ninguna recomendación sobre agroquímicos, porque no, 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 no. Pero en muchos lugares a lo mejor se lo dijo porque al principio cuando dije que se recogía agua en cafetales se podía usar para el riesgo de agroquímicos. En cafetales todavía se usan muchos fungicidas y insecticidas, pero en la medida en que se usan menos agroquímicos es mejor. Más bien la idea es que haya un manejo conservacionista en donde no solamente hagamos un uso racional del agua, sino un uso racional de todo el sistema de producción. ¿Le quedó claro lo de la temperatura? Don Juan Carlos, por acá nos dicen si usted podría recomendar alguna bibliografía para ellos poder indagar más acerca del tema. Bueno, sí comentarles antes de que don Juan Carlos nos responda que en este proceso del proyecto pues vamos a estar, don Juan Carlos nos va apoyando la elaboración de una, de una, de un documento sobre este tema, sobre el tema de cosecha de agua, de captación de agua y eso también se lo vamos a hacer llegar. Bueno, lo que hablé en resumen, yo hice un librito que es el que se usaba en la moneda. Y también hay varios libros aquí en Costa Rica que se pueden utilizar perfectamente. Está este mío y uno que hizo Luis Calvo también. El tecnológico también ha hecho pequeños folletos divulgativos, pero sí hay bastante bibliografía hecha aquí en Costa Rica que se puede aprovechar y ampliar más la información que estamos dando. ¿Usted no recuerda el título de alguno de los documentos para escribirlo yo por acá, ponérselos en mi chat? Bueno, el de, el de, el mío, no lo, vamos a ver si lo tengo por acá. Ajá, este, este es el principio de riego y drenaje en suelos tropicales. Este lo hice yo con Marvin Villalobos. Y el de Luis Calvo, que no me recuerdo el nombre ahora, pero yo puedo hacerme una, una lista y se las envío, se la envío a usted, Katia, y usted, y usted se encarga de divulgarle. Ok, de acuerdo. Un momentito. Y por acá tenemos otra, otra consulta. Dice, ¿existe alguna contraindicación con el sistema de goteo al hacerlo a medio día? Al hacerlo a medio día, bueno. Bueno, en condiciones de alta temperatura, alta radiación, las plantas están muy, como muy estresadas, entonces, incluso pueden tener, sufrir marchitez temporal. Entonces, tal vez un, un golpe de agua en ese momento tal vez no sea recomendable. Lo ideal es que sean riegos en la mañana y en la tarde, cuando las condiciones son más frescas, para facilitarle a la planta que ella esté en buenas condiciones para, para que pueda absorber las raíces, no tengan problemas de absorción. La, la, la humedad, este, en el suelo sea suficiente para que las raíces no ejerzan mucha, no gasten mucha energía absorbiendo el agua y, y en facilitarle el, 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 el proceso de absorción. Si lo hacemos en la, a medio día, ella va a estar estresada, entonces va a estar batallando contra la transpiración y batallando con, con la absorción. Entonces, yo diría que no, no es, no es una buena recomendación a medio día. De acuerdo, de acuerdo, tenemos dos últimas preguntas. Dice acá Wagner, Watson nos dice, gracias por atender mi consulta. Ahora estoy claro que eventualmente es factible utilizar el riego por goteo, por gravedad, para los 250 metros cuadrados que mencioné. La duda es, ¿a quién o dónde puede acudir uno como productor para recibir asesoría técnica sobre el tema sin tener que contratar una empresa privada que eventualmente corrará tarifas comerciales por sus servicios? Sí, este, la empresa privada va a cobrar, y bastante, porque, porque de ahí ese es el trabajo de ellos, y el MAC, no sé cómo está ahora, o el INTA más bien, sí, el INTA y el MAC. No sé, no sé, si, si más bien pueden, pueden aclarar esa duda, y en el caso mío, no sé, habría que, también habría que pensarlo. No sé, no tengo así como una respuesta clara. Tal vez, Laura, no sé si... Laura, ¿me escucha? Sí, aquí estoy. Usted o yo la consulta. No sé si a través de extensión, ¿verdad? Que se pueda contactar con ellas. Perdón, si me la pueden repetir, es que estoy en un stand atendiendo gente y estaba atendiendo en ese momento. No oí la consulta. Ok, bueno, va de nuevo. Gracias por atender mi consulta. Ahora estoy claro de que eventualmente es factible utilizar riego por goteo por gravedad para los 250 metros que mencioné, metros cuadrados que mencioné. La duda es a quién o dónde poder acudir como productor para recibir asesoría técnica sobre el tema de tener que contratar una empresa privada que eventualmente cobrará tarifas comerciales por sus servicios. Bueno, la recomendación siempre es acudir a las agencias de extensión más cercanas que tiene el Ministerio de Agricultura en las diferentes regiones. En el marco de este proyecto, que es un proyecto, si podemos colaborar en alguna manera, como lo estamos haciendo con estas charlas, entonces pues lo vamos a hacer. Si gusta, nos pueden dejar sus datos en el chat y ver de qué manera podemos colaborarles o a quién podemos trasladar la consulta también. Muchas gracias, Landa. Gracias. Gracias. Con gusto. Bueno. Ok, acá tenemos otra consulta de Viviana Vega. Dice, para recolección de agua de lluvia desde el techo de una casa, ¿es necesario hacer algún sistema para desechar las primeras aguas que van muy sucias? Bueno, normalmente cuando es del techo de una casa se utilizan unos filtros, unos filtros para limpiar un poco el agua que cae, porque no solamente es el agua que viene sucia, sino todas las suciedades que se pueden encontrar en los techos y en las canoas, ¿verdad? Entonces hay unos filtros que se pueden poner a la salida de la canoa y eventualmente estar haciendo limpieza del techo y de las canoas, pero sí se recomienda utilizar filtros. Y las primeras, digamos, las primeras lluvias obviamente van a arrastrar toda la suciedad que hay en los techos, entonces sí es bueno antes de que ocurra eso darle una buena limpiada, pero sí el filtro sí es muy importante, colocarlo en alguna parte y depende, bueno, esa agua de lluvia normalmente la vamos a usar o la van a usar solamente para asuntos así, tal vez un pequeño jardín o gasos de la casa, no va a ser nunca agua de consumo, pero sí se recomienda colocar unos filtros que existen en el mercado. Gracias, don Juan Carlos. Acá Adri Rodríguez nos pone en un comentario, el libro de Luis Calvo se llama Método de Riego, un enfoque práctico para el diseño. Ah, sí. Para quienes estén interesados acá, pues tomen nota. Ese libro es muy bueno y está bastante profundiza, ya mucho en cálculos de hidráulica y todo eso, pero sí muy bueno. Este, acá nos indican cómo me registro para recibir la lista de documentos de consulta. Bueno, acá lo que podríamos hacer, si les parece, bueno, nos van a quedar los correos electrónicos y contactos, o podríamos tal vez hacerlo a través de los compañeros de extensión del MAC, este, doña Ana, don, de Maylor, Alfredo, este, y podemos también hacerles llegar los documentos, si les parece, la lista. Si gustan, también, ustedes pueden dejar todos sus correos acá y aquí tomamos nota también porque nos queda el registro. Entonces, este, podríamos también hacer, crear una sola lista y enviarles el listado que don Juan Carlos nos va a facilitar. Maynor Rojas nos dice, en el INAH, ¿se pueden conseguir asesorías en riego para productores y sin costos? Sí, es cierto, es cierto, es cierto, el INAH da esas asesorías, cierto, y muy buenas. Viviana nos pregunta de nuevo, ¿qué tipo de filtros es el que tendría que utilizar? Ella es la de la consulta anterior. Bueno, ahorita no, 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 no tengo a mano el tipo de filtro, pero sí sé que hay en el mercado y le puedo conseguir esa información. Este. Ok. Pero son, son, incluso pueden ser filtros hechizos. Ahí se puede, se pone un, una alambrina o una esponja o, hay muchas formas de, de utilizar filtros. Y, incluso, tal vez, no, no comprarlo en el comercio, sino hacerlo ahí en la casa, sí. Algo hechizo que funciona muy bien. Perfectamente. Y Karen Morales también dice que tiene la misma inquietud de Don Warner, que ella es de Santa Cruz, Guanacaste, y nos deja el correo para más información. Eh, luego, Juan Antonio Araya dice, se espera que para el próximo año, si usted es de la UNED, ubicado en la Perla de la Fortuna, tenga un módulo de riego por medio de cosecha de aguas. Es un comentario que nos hace. Y bueno, acá. Ajá. ¿A dónde dijo, perdón? ¿A dónde dijo? Ya, ya le indico un momentito. En la Perla de la Fortuna. Ah, sí, en la finca de la UNED, sí. Bueno, creo que no, por el momento no tenemos más consultas. Este, yo creo que ya podríamos ir terminando a manera de comentario, pues decirles que, bueno, estos esfuerzos se hacen ante el panorama, digamos, de, de todo lo que, no solo a costar de que el mundo enfrenta ante el cambio climático, pues, se han venido trabajando diferentes alternativas, ¿verdad? Para dar un, un mejor uso de los recursos, del recurso hídrico, ¿verdad? Y desarrollar, eh, sistemas, eh, de cosecha de agua que nos puedan ayudar a sostener las actividades, eh, agrícolas en momentos críticos de, del año. Bueno, eh, en esto, uno de nuestros principales accionarios, básicamente, en este, en este proyecto son los sistemas de, de captación de agua, y esto con el fin de poder, eh, trabajar las áreas de producción. En este sentido, pues, este tipo de, de acciones que, que queremos emprender con este proyecto, lo que nos ayudan es a establecer sistemas de, eh, productivos resilientes al cambio climático, y que así, pues, sean generadores de ingresos familiares y que promuevan la implementación de tecnologías, prácticas, y manejo de, del agua por parte de los productores. Y esto, pues, pues, sumado con una estrategia de extensión, eh, basada en metodologías de fincas demostrativas, que es lo que queremos hacer de fincas de tinas, pues, nos ayude a generar procesos de capacitación, eh, para productores y técnicos. Con este comentario, pues, estaríamos cerrando, este, muchísimas gracias por, por haber compartido con nosotros este espacio que esperamos haya sido muy, muy valioso para ustedes. Gracias, vamos a seguir, eh, vamos a seguir, eh, trabajando y, pues, nos vamos a, eh, oportunamente a invitar a nuestra próxima charla que tiene que ver con el uso de paneles solares para ahorro de energía en fincas agropecuarias. Ahí vamos a estar enviándoles por Facebook y por Instagram las, la invitación. Y, bueno, sepan que esta charla va a quedar grabada y va a estar en el canal, eh, de YouTube, eh, del INTA. Y, oportunamente, les vamos a hacer llegar el enlace. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, fue un placer y esperamos vernos de nuevo.